Este día sale contento, sale sano por el poder de las palabras, sale libre para darte gloria y honra y alabanzas a ti, Señor, aleluya, porque hay un clavo tuyo en este lugar, oh Dios, que ningún diablo, ningún demonio, aleluya, va a poder detener el propósito de esta obra. Porque esta obra en este lugar son tuyas, Padre, porque tú nos has permitido venir a predicar y a pastorear en este lugar, no para la gloria de hombres, sino para la gloria tuya, que es tuya, Señor, aleluya. Yo vengo ante ti, Dios, pidiéndote que fortalezcas el corazón de aquellos que se sienten débiles este día, oh Dios, que fortalezca la mente para aquel que siente que hay mayor respuesta, que no hay solución. Padre, yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, podamos sentir una gloria sobrenatural sobre mi vida, aleluya. Señor, te ruego, Espíritu Santo de Dios, derrama de tu gloria en esta tarde, que la gloria tuya, Padre, traiga libertad en quien está cautivo, que traiga libertad en quien se siente preso la mente o en el corazón, aleluya. Espíritu Santo, Dios, desciende rompiendo esas cadenas, Padre, rompiendo esas ataduras en el nombre de tu Cristo, aleluya. Padre, toda disinción que no venga de parte de tuya, jatada y reprendida en el nombre de Jesucristo, Dios, y que esta palabra sea predicada no bajo mi orgullo ni mis emociones, sino bajo tu poder y tu gloria, oh Dios. Porque a esto he venido, Dios, a darte la gloria, yo he venido a darte la honra este día, oh Dios. Gracias porque me permite espárame en este lugar, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Toma control en esta tarde, oh Dios, gracias Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia del Señor dice, quiero que vaya conmigo el libro de doctor Long. Los niños pueden pasar con nuestra hermana María, aleluya, gracias hermana María. Los niños pueden pasar a las clases con nuestra hermana María, aleluya, gracias. Dios, alabado sea en el nombre de Cristo, no temas, Dios en nuestros cuerpos. Pueblos y enteros tuvieron que ser destruidos a espadas, hermanos, por no obedecer a Dios. Amén. Cuando Josué dobla la rodilla, cuando David dobla la rodilla, naciones de enteras tuvieron que morir al espada, porque Dios los ponía abajo de él. Aleluya. Ahora quiero que te diga conmigo, mira el enemigo está bajo mis pies, digale, el nombre es Dios que cree la palabra, el enemigo está bajo tu vida. Adiós. El escenomeo, capítulo 31, aleluya. versos 6 cuando usted me diga con un amén hay poder en Cristo vamos a predicar hermanos en el nombre de Cristo bajo el tema no temas amén ¿cuánto lo tiene? las palabras de Dios hermanos se leen dando al Padre, al Hijo, al Santo Espíritu y al pueblo dice esforzados y cobrar ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará el 7, miren lo que dice y el 8 y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel esfuérzate y ánimos, anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría a tú y tú dices se le harás heredar heredar y Jehová va delante de ti y él espera contigo y él estará contigo no te dejará y te desamparará no temas ni mides ni que mides aleluya dile que está a tu lado dile no temas no te intimides porque Jehová va delante de mí aleluya 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 siento la gloria de Dios sobre mi vida yo siento que aquí hay muchos corazones que este día o menos este día vinieron con mentalidad diferente este día vinieron con un corazón diferente a lo mejor viniste con un corazón a lo mejor viniste con un corazón angustiado o no sé cómo viniste este día pero es que no existes algo pero quiero decirte algo es necesario que tú recubres fuerzas es necesario que tú te des fuerzas que nuestro Dios es bien que nuestro Dios pelea por los hombres no lo cree la iglesia aleluya ¿cuántos creen que Dios pelea progencia por los hombres y entonces aquí está tu lado entonces el teller the person next to you recover hope hope he fights for us yo estoy confiado en el dígale yo estoy confiado en Dios Dígaselo, no tengas miedo No tengo que ir a Dios Pero si quieres que le diga a Dios No digaslo, no te digas Aleluya ¿Qué le dijo Moisés? Le dijo Moisés No temas, hombre Porque Dios ha preparado Tu vida para que tú lleves A este pueblo A la tierra que te permitió, aleluya A la tierra que te prometió, a los padres Qué lindo hermano, cuando tú Aunque te sientes débil Aunque sientes que no tienes ánimo No tienes ánimo No tienes ánimo Sabes que hay un Dios Porque hay un Dios Que si puede Que te da las puertas para que te lleves Amén 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 Aleluya No temas hermano Don't fear brothers No temas hermano Don't fear sister Because God Pone tus enemigos Places your enemigos negados Beyond your feet Porque él es perfecto Y él pelea por la iglesia Y él pelea por la iglesia Y él truly obedece Y él honra Y él honra Y él truly Él creyó en él Aleluya 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 Yo quiero pedir No interrumpo me right now Dame atención A la palabra Porque hermano Porque Dios quiere que tú escuches Te presentes Porque el enemigo se ha traído Y ha traído Hace years by months Criéndote que tú no puedes nada que tú no puedes seguir te, 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 you can't keep going pero déjame decirte que sí puedes seguir leíste en el 6 leíste y cobrar ánimos cuantos esta tarde van a exportarte y cobrarás aleluya hermano y hermana empuérdate recobra ánimos porque Dios que usted y yo termina quien está con usted conmigo aleluya aleluya santo la iglesia este es el problema que a la iglesia que la iglesia me dijera que hay un mil dólares al altar y va a tenerme un millón ahí sí corre y lo pone aleluya gloria a Dios santo amén 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 aleluya amén 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 Porque Jehová, tu Dios, es el que va con quien va a Jehová. ¿Quién es el que va a Jehová? Y de esa restauración, ¿quién es Dios? ¡Cállate a ser un restaurante! ¡Aleluya! 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 ¡Déjame! 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 ¡Amén, amén! ¡Déjame! ¡Aleluya! Aunque haya algo en tu mente, tienes que preguntarle a Dios de quién eres. ¡Amén! Tienes que pedirle a Dios de quién eres. ¡Aleluya! 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 Pero no te preocupes. Just don't worry. ¿Quién se levanta y contra ti? No temas. ¡Aleluya! Tranquilo, tranquilo. Stay calm. ¡Aleluya! 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 Él está pleado por tu vida. He's partying for your life. ¡Aleluya! Si no lo cree. Si no lo cree. No lo cree. No lo lea. Lo take la gloria. ¡Aleluya! 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 ¿Sabes por qué? No lo I don't lie. Porque Dios pelea por la iglesia Amén He visto batallas Permítanme historias Y el Dios que un tío servido Se va a la iglesia Amén, amén Exacto Nunca la perderán Y si ustedes le creen a él Los tíos somos perdedores ¡Aleluya! Tiempo de blanco ¡Ven! ¡De esa fuerza! Dios pelea por ti Tú no estás solo y no estás sola Dios está peleando por ti y por mí No te preocupes Él dice que lo que te levanta es otra ti ¡Tranquilo, tranquila! Dios está apurado Pero tú y yo tenemos que saber, hermano Que la Biblia dice que te va a pasar mil Que te va a pasar mil O diez mil a tu diestra ¡Aleluya! No llegarán No llegarán ¡Aleluya! Cuando alguien se levanta contra ella Porque cuando alguien se levanta contra ella O contra ella Esto provoca objetivos ¡Aleluya! 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 Que nosotros estamos confiando plenamente en Dios. Y queremos actuar. Por nuestra propia verdad. Pero la vida es fiel. Dice que sus pensamientos. No son los pensamientos de él. Dice que sus caminos. Amén. Amén. Que lo único que Dios quiere es que cuando tú te sientes que ya no tienes fuerza. Y es porque él quiere que tú y yo entendamos algo. Que él está peleando por ti. Amén, amén. Que Dios hace más fuerte en la divinidad. Aleluya. Amén. Hermano, no te preocupes. No, hermana, no te preocupes. Te cobran ánimo. Te cobran ánimo. ¿Sabes por qué? Necesitas levantarte. Necesitas levantarte. Necesitas cobran ánimo. Necesitas saber que tu Dios es bien. Es bien. Hermano, miren. Se puede levantar la abuela, el miedo, que sea. Usted camine creyendo que Dios va. ¡Aleluya! 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 Y llamó Moisés a Josué. Y le dijo, en presencia de todo Israel, Enfuérzate y anímate. Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres. Que les darías y tú se las harás heredar. Y Jehová va adelante de ti. Y él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. El Dios, hermano, que usted y yo estamos adorando esta tarde. Es el que está perdido por tu vida. Es el que está perdido por tu vida, por mi vida. Mala, hermano, él nunca perdió una batalla. Yo te invito esta tarde a que tú te des cuenta que lo que Dios está haciendo en este lugar y en el mundo son cosas grandes. ¿Por qué? ¿Por qué? Ningún presidente. Ningún, óigame, ningún batallón. Ningún ejército. No army. Puede ganarle a él. Puede ganarle a él. Ninguna alma forjada prosperará. Amén. No te intimides. No te preocupes. El hombre podrá sucurrar a tu hijo, el mismo Dios que Dios lo respeta. Amén, amén. Tu Dios pelea por ti. Amén. Jehová. Aleluya. Jehová está de lado tuyo, hermano y hermano. Jehová no te encuentra tuya. Jehová dio a su hijo para que nadie se pierda. Pero ¿quiénes dónde van a perder? Los que han creído en el hijo de Dios. Los que han creído que su Dios sí puede. ¿Quiénes son los que alcanzan la salvación? Hay quien que no se detiene de adorar a Dios. Aquel que en medio de la prueba, alabó. Aquel que en medio de la dificultad, adora a Dios. Aquel que en medio de la tormenta, sigue cascada. Amén. Aleluya. Que el pago y sigla habían sido golpeados, o atracados, e encarcelados. Pero eso no detuvo el alabanza de tu lado. Ahora dime. ¿Qué estás deteniendo alabanza de tu vida? ¿Qué estás deteniendo alabanza de tu corazón? ¿Por qué te haces para ser intimidado o intimidado? Porque el hombre dice que te va a matar. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Saúl dijo que iba a matar a David. Saúl dijo que iba a matar a David. Y no lo logró. Porque Dios respaldó a David. Amén. 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 Llega milagón. Aleluya. Amén. 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 y los cristianos están temiendo por lo que Donald Trump aprobó y somos cristianos y en su boca pide poder para que esta nación cambie para que los pedamientos del rey o del presidente pueda cambiar ahora les voy a preguntar ¿cuántos de los que estamos aquí orando por Donald Trump? ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Cómo cristianos! ¡Porque a su vida no muestran como el trumbo! ¡Y todavía no es alegrada! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Y esta salida se llama Jesucristo! Dice que no hay un alegrado entre Dios y los hombres que es Jesucristo el Hijo de Dios ¡Aleluya! ¡Tiene la solución a tu vida como te pasa la solución Jesucristo! ¡Al Fluyo de Dios! ¡Alemén! ¡Aleluya! 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 Perfecto, perfecto, perfecto. Queremos cualidades. You want qualities. Human qualities. Cuando Jesucristo le dijo. When Christ said. Pedro, sígueme. Peter, follow me. Matthew, follow me. He didn't ask what they were doing. Now the man is a mess. If you don't have this or this or this or this or this, you can't serve the Lord. Santo, aleluya. Amen. Jesus Christ, my love, I tell you. Christ said, get out of here. You will not attack a lot of people. And no one will be a fish. How long did they come to go further? What God was asking for. To be able to serve God. To be able to serve God. Amen, amen. Aleluya. Don't fear, brothers. Amen. Amén. Pero que sucede ahora. Hoy hay persecución. Y en vez de levantarlo lo podemos peor. En vez de levantarlo lo sentimos hoy. Yo lo que busco. No cabemos pero nos queremos meter. Para la vida. Que nos vamos adelante. Que nos vamos adelante. Por eso no salimos de las cuatro paredes. Nos encanta estar entre las cuatro paredes. Enterrados. Y para ustedes sabiendo que me llevan nunca. ¡Aleluya! Hermano, no te detengas. Hermano, no sé qué es lo que en tu vida te ha de tener. Yo te ruego, levántate. ¡Aleluya! 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 Hermano, no te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. ¿Saben que yo estoy dispuesto a enviar un saludo hasta la Cataluña? ¡Aleluya! 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 ni conoce el miedo ni conoce el miedo oh, no sabe lo que es el miedo sabe quien conoce el miedo pero no, quien sabe lo que es el miedo quien tiene miedo porque dice la biblia que la presencia de Dios aleluya 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 in the name of Jesus that's the name of Jesus that's very first to rise up on hands from being comfortable from the perfect Christian from the perfect man of God and the perfect one is Christ you and I are only worshippers you and I are only one you only have the perfect one that have everything and they are more crucified and they are more Bruno I am I was wolves they are more they are anymore I can't say hay cristianos aquí que cometen pecado oculto y no lo reconocemos que nosotros no ganamos las cosas con lo tranquilo que puede estar sino con Jehová que nos permite ustedes somos más que vendedores por tu nombre tuyo o por el Cristo todo más que vendedores todo lo que ha dicho todo el pueblo del Cristo que me fortalece de los puestos de la palestra de los puestos creamos en ellos esta tarde yo te digo no temas que estar con nosotros todo lo que Él nos permite Él es el que nos permite el map Él es el que nos permite el hombre que me está pidiendo hombre que me está pidiendo le amas en el nombre de tu hijo Aleluya 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 when the christian party the king of the jews he's the one that changes don't fear don't be discouraged don't be discouraged don't be discouraged so many people by sword he rose up against Abraham and God used David so that the enemies could give him back so that he could kill each one of them by sword tell me why David se presenta ante el gigante or face himself in front of the giant se presento a David himself in his own flesh he said I'm coming against you what are your problems I come against you in the name of Jehová and the sword the sword that the giant himself had and the sword they could use to chop off his head they have the names of all the word of God it's interesting you know it cuts everything amen God wants us to understand something that it's not my own strength it's not my own strength it's necessary brothers I don't know what problems you're going through I don't know what's in your life and your heart but God can change God can transform your sadness into worship God can change like he changed all those lands the way of thinking but they were accused of that man and he said if only of you are free of sin throw the first stone how many here I want you to throw the first stone if you're free of sin make a dance in a church if any of you are free of sin throw the first stone who dares throw the first stone who dares throw the first stone no one el único santo y duro es Jesucristo amen y el perea por usted por mi pero ustedes somos llamados para edificar para levantar para levantar no falta de obvira tu ser tu lucha y la mía no son contra karma a mi Dios uno me llamó para patear hermano to stop Leo and say Carlos go in a muscularengel a muscularengel no God didn't call me to do that God told me to tell him Leo go and pray for Carlos love him and fight for him and your prayers a eso a eso le envió Dios confía a mi a eso le envió a eso le envió Dios confía a mi a eso le envió que la iglesia se dé cuenta que las cosas son diferentes por el poder de las palabras por el poder en el piso y por el poder de Dios and the power and the power of the Lord of hope and the new of the Lord no longer fight alone don't fight alone Psalms 18 says 8.32 dice 31 y 32 porque el tiempo es Dios si no son los Dios y que roca hay fuera de nuestro Dios Dios es el que me haceñido de poder y quien hace perfecto mis caminos quien hace mis pies como la tierra me hace estar firme sobre mis alturas quien adiestra mis manos para la batalla y tal vez nos cumplimos en el otro Psalm chapter 18 verse 31 34 que nadie era mi hermano para la batalla ¿sí o qué? para empezar con mis brazos el arco de mi hermano y mi perdón me diste a sí mismo el escudo de tu salvación tu diestra me sustentó y tu enemidad me ha engrandecido entachaste mis pasos debajo de mí a mis pies entachaste mis pasos debajo de mí y mis pies nos han resbalado perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabar los heridos los heridos de modo que no se faltase cayeron debajo de mis pies pues me ceñí de fuerza para pelear para pelear has humillado a mis enemigos debajo de mí has hecho que mis enemigos me vuelvan las espadas para que yo destruya a los que me aborrecen clamaron y no hubo quien salvase aún a Jehová pero no soy yo que dicen aún clamaron a Jehová y no lo soy yo y lo morí como polvo delante del viento y lo eché fuera como lodo del valle así que tú tienes una arma poderosa y poderosa que es praying tú puedes sobrar para que las cosas cambien y no te preocupes porque dice porque dice que Dios le dio a los enemigos para que tú vayamos los pies Dios le dio anemes on our feet aleluya por cada uno que me ven y tratamos por cada uno que me ven me no soy yo es no me es la palabra es la palabra de Dios de todo ánimo de la iglesia los jóvenes de la vida de mi casa los jóvenes de la vida de la vida y fall pero de la vida de la vida will recover strength amen amen gloria gloria dios god bless amen gloria dios i want you to go with me look at psalm chapter 31 verse 34 23 24 look at psalm chapter 31 verse 24 23 24 look at psalm chapter 31 verse 23 mirá lo que dice amá a Jehová todos vosotros sus santos a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con ¿cuántos cuántos hombres hay en Jehová? a quienes pagan Jehová a los que proceden mira ahí dice amá a Jehová todos vosotros sus santos y a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que proceden ¿con qué dice? con soberbia y exportados todos vosotros los que esperáis en Jehová y no y tome aliento vuestro corazón hermanos que tu corazón tome aliento que tu corazón que el jurado entienda que el jurado está pidiendo por ti que el jurado está pidiendo por ti no está directo hoy bendito en nombre de Cristo bendito en nombre de Cristo quiero que vayas conmigo el libro de Isaías I want you to go into the book of Isaiah chapter 41 your heart has to leave different in this afternoon receive hope brothers porque el que ama a Dios lo que demas God all things up for our good el libro says clearly que lo que temen a Él puede dar con Dios para bien no importa hermanos dice que habrán Amén. Tranquilo, tranquila. Amén. 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 Isaías, capítulo 40, verso 31. 41. Isaías 40, verso 29. El capítulo 40, verso 39. 29. Dice que Él está expuesto al cansado. ¿Cuánto cansado hay hoy aquí? How many weary are here tonight? Dice la palabra que Dios está fuerte. Because He gives you strength. I know, we came before very tired. Very tired. But He gives you strength. Amén. That's the guy you and I have. Que se preocupa. Act on. When you say, Where is He gives strength? He gives strength. Amén. That's what we have to understand in this act. That's what we have to understand in this act. Mire lo que dice. Él da fuerzas al cansado. Y multiplica la fuerzas a quien no tiene ninguna. ¿Cuántos los sentieron que cuando entramos no tenían ni una fuerza? ¿Verdad que sí? Amén. pero desde que él se multiplica la fuerza de esta vida que Dios multiplique la fuerza que Dios multiplique que le daremos de lograrles de dar gloria de la baza yo no sé hermano como no voy a intentar pero recumbra fuerzas porque él tiene que se multiplica para que no possupe los muchachos se pasaron y se cansan los jóvenes flaquean y caen cuántos jóvenes vinieron a pura pedale él está contigo joven él está contigo joven dice que flaquean y caen pero él es chiesa para levantarse él es chiesa para levantarse el que levanta esta tarde los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las ávidas coberán y no se fatigarán aleluya dice pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las ávidas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán aleluya hasta ahí adorando a Dios ven corri a Dios alto vive Jehová aleluya aleluya hermano yo siento que hoy este día en este día que me decúmpe no me pedí porque se van a pasar yo siento la atmósfera bien tieza no te preocupes por esta atmósfera por qué Dios cambió la atmósfera de la atmósfera de la atmósfera que no sabían que estaba presionando que no sabían que estaba presionando pero déjame decir pero déjame decirte ya me decúmpe que sí se sentí una presión que sí se sentí una presión Hermano, Dios trae fuerzas, porque Dios sabe cómo vino su pueblo hoy. Hermano, ese es el Dios que empieza a crecer en el mismo, aleluya. Este es el Dios que ustedes, dentro de sus fuerzas, y van a ir contentos, para ir alegres, con la misma que se viva, aleluya. Venido en nombre de Dios. El único que va a dar, que está derrotado, y será derrotado en el lugar, se llama Satanás. El único que va a dar, que se lleva a los respetos. Amén. ¿Cuánto lo crees? Amén. Aleluya. El Dios va a respetar al día, habló aleluya. Amén, amén. Esta es una iglesia, que hay palabras de Dios. Gloria a Dios. El Dios, 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 el Dios. Él es la bendición. Él es la bendición. Con su palabra. Con su palabra. ¿Cuántos tienen trabajo? ¿Cuántos tienen trabajo? ¿Por qué? Porque Dios es el Dios. Dios. ¿Cuántos tienen? Deseo nada a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos tienen? Deseo nada a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos le dicen al día, amén? Se lo te equivocaste. Aleluya. Amén. ¿Qué equivocaste, Dios? Dios. Santo Dios. Aleluya. Dios va a terrestre, a San Juanán. Aleluya. Vamos a placer, ché. En el nombre de Dios. Yo quisiera correr y decirlo. I would like to run to your peace. Bendito el nombre de Dios. Bendito el nombre de Dios. Bendito el nombre de Dios. Váganme en el fecho, capítulo 6. Dominica de Biblia de Ephesians, chapter 6. Verso 13. Verso 13. Hermano, ya acabó el pleito que se sentía a la iglesia cuando entramos a la iglesia. ¡Aleluya! ¡Ven! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Mira lo que dice! Por tanto, tomar el armadura de Dios por la que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estás pues firme, seguido vuestro lobo con la verdad. ¡Aleluya! ¿Con qué estás seguido tu lobo? ¡Con la palabra de Dios! LeCHAR ¡Ven! ¡Gloria! una negatividad terrible, pero ahora, Dios ha traído la paz. Y calzado por los pies con el apresto del evangelio de la paz. Mira que está a tu lado, y dile, perdóname, me equivoqué, I was wrong. Dile, perdóname, me equivoqué, I was wrong. Quiero conseguir, I want to be able, quiero que sigamos adorando a Dios, porque Dios es pie, Dios es pie a la iglesia. Hasta luego, a la iglesia. Y calzado por los pies con el apresto del evangelio de la paz. Que es lo que trae paz, la palabra de Dios. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los saldos del maligno. ¿Con qué, hermano? Con la palabra de Dios. Con la fe y con la palabra. Y tomar el tiempo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos toman la espada del Espíritu? Amén. Aleluya. ¿Cuántos? La toman. No me digan que me la estén. Amén, amén. Para que pueda apagar los saldos del diablo. Así que sí, señor, me da tu cárcel. Toma la palabra de Dios. Y 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 la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿En qué dice? En el Espíritu. Con toda oración y súplica en el Espíritu, hermano. Vengan. Vengan ya. Alabado sea el nombre de Cristo. Vengan. Perseverancia. Y por favor me ayuda a su practicado. Por favor. Gracias a él. Sejando el fe de aquí. Santo, eres rey de gloria. Y velando aquello. Con toda perseverancia y súplica. Por todos los santos. ¿Cuánto van a perseverar ahora o raro por los hermanos? ¿Vale que no me? Por los hermanos. Don't fear it, church. God fights for you. ¿Cuánto van a perseverar ahora o raro por los hermanos? You already know. I believe it. Quiero que en este todo el hermano. I want you in this afternoon. To examine yourself truly. If you feel that God is holding into your life in this afternoon. I want you to please come up front. I want you to please stand up, church. Beautiful church, you ma'am. Blessed by God. Brothers and sisters. You and I are blessed. Embrace the mercy of God. Ahorita hay un pastor. There is a pastor now. Se llama Pablo. His name is Paul. He's going to China. A predicar. To preach. He's asking for preach. He's going to Mongolia. A predicar. To also preach. I want to ask you something, brothers and sisters. Amén, amén. Aunque todos lo podemos escribir. You know all that he's in Christ. Pero hay que hablar con la persona que va a hacer. Si, amén. You are able to go. Yo quiero decirte algo, hermano. So I want to tell you something. Tu lucha no son canales. Pied is not with flesh. La guerra se gana, hermano, grande. The battles are won by praying. Hermanos. Tú le puedes contar tu problema a todo el mundo. Pero si no de verdad a Cristo. Sí, él es en el mismo nivel. You will stay, be in the same level. Voy a buscar ayuda en todo el mundo. Pero si no te vas a la palabra. If you don't go to the word of God. If you don't go to the word of God. If you don't go to God's feet. It's hard. ¿Cuánto quieren cambiar esta palabra? ¿Cuánto quieren decir Señor? Gracias porque tú me has estado con el tratar. Gracias porque tú eres el Dios que yo. Gracias porque tú eres el Dios que yo. Gracias porque tú eres el Dios mío. Te llevo mi familia. Es el Dios que me ha dado mi hogar. Es el Dios que me ha dado mi hogar. Es el Dios que me ha dado mi mamá y mi papá. Dios que me ha bendecido ¿Cuántos quieren bendice a los que te creen? ¿Cuántos de los que no tenían puerto pueden pasar esta tarde y decirle, Dios es gracia porque me han dado puerto porque me han dado puerto ¿Alguien más? ¿Qué quieres decirle, Señor? Yo estaba equivocado Yo estaba equivocado pero yo quiero servir pero quiero servir quiero agradecer yo te invito a que pase tu amor Dios quiere que tú agarres tu fuerza que tú recobres tu ánimo hermano, en el nombre de Mauricio no te preocupes Dios pelea por ti Dios pelea por ti Dios pelea por ti en el nombre de tu Cristo te lo ruego en el nombre de tu Cristo sabes que Dios es tan lindo es tan fiel que lo único que quiere darte a ti es la paz es la paz con esa paz que está con esa paz que Él te ha sobrepas a todos cuando llegamos a Él con su conocimiento ¿Habrá que opina que tiene que ser esos ojos? ¿Habrá alguien que se quiera reconciliar conmigo? ¿Habrá alguien que se quiera reconciliar conmigo? ¿Habrá alguien que quiera decirle Señor? es la paz gracias por que me das conmigo gracias por que me das me perdón gracias por que me perdon te lo ruego es la paz y se quiera es la paz Or say Lord You are my strength You never told me that Lord Please close your eyes and say Lord you are my strength You are my strength Forgive me Because I ask for help Through all the tired world But now I recognize That I know to go out To ask for help Lord of my salvation Hermano Dios te ama Hermano Dios te ama Hombre y niño que también te ruega Dios te ama Dios quiere darte en cuenta Porque Él sabe como tú te sientes Porque Él sabe como tú te sientes Y donde tú estás Si no quieres poder reír Todas las rodillas May your peace where you're at Y dile And say Lord Cambia me Change me Yo quiero ser diferente I want to be different Yo quiero ser mejor I want to be better Yo quiero cambiar I want to change Yo quiero cambiar I'm wanting to change Amen Is there someone Who would like to accept The Lord Jesus Christ As the only Lord and Savior Father in the name of Jesus Look at your people God Te ruego Señor I beg you Lord Que tú vete pues For you to give them strength Mira mis hermanas Mira mis hermanas Te ruego Señor I beg you Lord Dale pues Give them strength Dale pues Give them strength Lord Yo quiero ser ¿Dale pues I want to take ¿Dale pues isha Al route Ou Que do I want to Do You madam A A Se I Can Can Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Elables Unimos, losintoseres de la Iglesia, la Iglesia que le policía y 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 por lo que estoy diciendo ni lo que hay que decir en el nombre de Dios por los que I guess that came up hay personas there's people que han tenido un dolor fuerte que han tenido un dolor fuerte en su stomach y si los dos vienen al frente sientes que cuando hay momentos que sientes como una acidez terrible en su stomach sientes como un dolor fuerte sientes como un dolor fuerte en su stomach que pegan para los mochos de vomitar cuantos creen que Dios que Dios can heal le pido a iglesia cien en sus ojitos cien en sus manos de cara a ellos y vamos a estar en mi nombre en el nombre de Jesus que Dios 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 levanten su mano y reciban su palabra en el nombre de Dios para que el poder del Espíritu Padre en el nombre poderoso de Cristo te pido Espíritu Santo de Dios mira Padre te pido Espíritu Santo de Dios que seas tu Señor que seas tu Señor en el nombre de tu Cristo ahora mismo Espíritu Santo de Dios ahora por el poder de la palabra Dios yo te ruego Espíritu Santo de Dios que seas conciente su milagro en la vida de ella que Espíritu Santo de Dios ahora en el nombre de tu Cristo se tiene que romper en el nombre de tu Cristo que el nombre de tu Cristo Padre te rompen Espíritu Santo de Dios se rompen por el poder del Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios voy a pedir a mi hermana reina también que me ayude el nombre de la vida amén gloria a Dios Espíritu Santo de Dios ayúdame a morir Dios Señor mi hermano Carlitos que le diga tu hermano Daniel Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Padre puedo sentir que tu mano es la que lo hace tu mano es poder Dios es la que apaga para tu dolor de dolor toda dolor toda la pasión en el nombre de tu Cristo Espíritu Santo de Dios ahora Espíritu Santo de Dios ahora Espíritu Santo de Dios yo creo en ti Dios que tú eres el médico por excelencia tú eres el médico del médico yo vengo ante ti Dios pidiéndole por este milagro sobre tu vida por este milagro en el nombre de Jesucristo te lo pido te lo ruego Espíritu Santo de Dios y fuego derrama de tu gloria derrama de tu poder Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesucristo te lo pedimos te lo rogamos Espíritu Santo 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 que usted le crea a Dios que te salva el Espíritu Santo es Dios tú eres el médico por el Señor yo vengo ante ti el Espíritu Santo es Dios yo creo en ti el Espíritu Santo es Dios que tú eres quien hace hasta que la vida de Dios yo te pido el Espíritu Santo vale Padre en el nombre del Espíritu Santo que venga este tío Dios ya no te gracias porque este milagro tú lo has hecho y todo lo que está ocurriendo ahí para en este lugar tú lo has sanado Dios gracias Padre porque Dios es el nombre del cielo y que todo dolor se va en el nombre del Espíritu Santo Dios todo dolor desaparece todo dolor desaparece en el nombre de Jesucristo en la tarde todo dolor desaparece en el nombre de Jesucristo en la tarde Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Aleluya Espíritu Santo de Dios ahora en el libre en el nombre de Jesucristo libre Padre de tu inspección de todo molestia Dios en el nombre de Jesucristo te lo pido te lo ruego Dios en el libre en el nombre de Jesucristo en el libre por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesucristo la cadera se rompe se rompe ahora en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo Dios, ahora Padre ahora por el poder del Espíritu Santo Dios, que se haga tu voluntad Dios, en este milagro pero yo creo en ti, en ese milagro que la cadera se rompe que ella sana, que ella libre en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo Dios gracias Espíritu Santo Dios gracias Espíritu Santo Dios gracias Padre yo creo que se rompe más hay más rompimiento Dios hay más rompimiento en el nombre de Jesucristo hay más rompimiento hay más rompimiento en el nombre de Jesucristo Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Santo, aleluya Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Él es libre Él es libre en el nombre de Jesucristo Él es libre en el nombre de Jesucristo Él es libre en el nombre de Jesucristo Espíritu Santo de Dios Sal de ella, venida Todo lo que está estorbando en tu vida Salga de ella Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Ahora Espíritu Santo Hay libertad Hay libertad Padre Hay sanidad en el nombre de Jesucristo Hay sanidad en el nombre de Jesucristo Hay sanidad Padre En el nombre de Jesucristo Padre Padre Daddy Hay libertad En el nombre de Jesucristo Libre en el nombre de Jesucristo Libre Padre 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 que tu rompes las cadenas ¡Gracias! ¡Gracias! Gras gracias En el nombre de San Santo Dios Gracias Gracias Espíritu Santo Señor Espíritu Santo Dios ¡Gracias! Gracias Padre por que me me quita ¡Hay dolor en los sopas tuya! Que la he quitado el nombre de tu Siente un ardor Que está fuerte en tus ojos ¡Gracias! 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 Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Tú eres quien respeta sus ojos Tú eres quien respeta su vida Dios en el nombre de Dios Espíritu Santo de Dios Tú eres el colibrio de sus ojos Dios En el nombre de Cristo Espíritu Santo de Dios Ahora Espíritu Santo de Dios Ahora Espíritu Santo de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te doy gracias Padre por su vida Gracias Espíritu Santo de Dios Porque tú eres el médico Por excelencia Todo dolor en su espalda Póngamele la mano en la columna Padre todo dolor en su Toda dolencia en su columna Padre Se va en el nombre de tu corintura Espíritu Santo de Dios Tú eres fiel Tú eres verdadero En el nombre de tu Cristo Te lo pido Te lo ruego Dios Gracias Gracias Espíritu Santo de Dios Porque tú eres quien quita Todo dolor Espíritu Santo de Dios Arranca Espíritu Santo de Dios Arranca Espíritu Santo de Dios Arranca Espíritu Santo de Dios Este dolor Ese músculo que se escapa de Y coger aquí Espíritu Santo de Dios Ahora Espíritu Santo de Dios Santo de Dios Tú eres fiel Tú eres fiel Señor Aleluya Gracias Espíritu Santo de Dios Bendito el nombre de Dios Que no te digas Que hermano A mí le se pase así Ven hermano Permítame Orar por su vida Yo siento que Hay algo que todavía Está ahí Y tiene que ir Tengo el nombre de tu corintura Vuelve ¿Cuántos creen? Quiero pedir la bendición Que tiene su mano Hacia él Y vamos a declarar Que se mete Este milagro que está hecho Que dice Mirar al Cristo ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado Bendito el nombre Padre de Dios Padre en el nombre Poderoso del Cristo Padre en el nombre Poderoso del Cristo Venimos ante Dios Pidiéndote Padre Que tu colgaje En tu estómago En el nombre de tu Cristo Desaparece Y todo asco Que quiere sacar Tu vida Que desaparece En el nombre de tu Cristo 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 Espíritu Santo de Dios Tú eres el médico De médico Tú eres el médico de excelencia Espíritu Santo de Dios Te lo pedimos En el nombre de tu Cristo En el nombre de tu Cristo Yo vengo creyendo a ti Que puedes decir que puedes hacer milagro En el nombre de tu Cristo Y que puedes hacer milagro De que Padre declaramos Padre Que toda gastritis O gastritis Se va de tu vida En el nombre de tu Cristo Todo malestar Estomacal Se va de tu vida Es cancelada En el nombre de tu Cristo Es cancelada Aleluya Por el poder De la Espíritu Santo Padre En el nombre de tu Cristo En el nombre de tu Cristo Amén Y amén Quiero pedir a ti En medio nuestro Todavía hay alguien Que le viene un dolor De este extremo De este extremo De aquí Que por favor pase Amén Hay alguien que tiene un dolor Que como que le quede doblado Amén 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 Gloria a Dios Yo quiero decir hermano Quiero que oremos Por las familias Y niños Amén Cuantos creen Que Dios si puede ser Amén Aleluya Quiero que oremos Por la mamá Por la mamá De mi hermana Tenaya Y mi hermana Amén Cuantos creen Que Dios nos puede ser Amén 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 Dios tiene poder Amén 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 Oramos Amén 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 Pero quiero ir a toda la iglesia Yo no quiero Que el Dios se nos traga Amén 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 pero no parece que el poder de tu Espíritu Santo sigue acá, en este momento, Dios. Y para este lugar no te diga el caucho, porque tú eres el médico de México. Tú eres el que creemos todo de repente en tu corazón, Dios. Padre, pero amigos, que no te cuento, en el nombre de tu Espíritu de Nazaret, que habló de actividad, que el poder tu defienda, que el Espíritu Santo, Dios. Has caído un caído, Dios. Has caído un caído, Dios. Te cuento, Dios. Te cuento, Dios. Colíficate. Colíficate, Dios. Así también te cuento, Dios. Que seas tu Padre. Poniendo tu mano de poder, tu mano de sanidad, tu regalo, Dios. Tu mano, Padre, de liberación. Tu mano, Padre, de poderoso, Dios. Rompiendo para el llame a usted. Ahora, Dios. En su vida, Dios. En el nombre de tu Espíritu, que los que le tome el día del diablo, se vaya en tu vida ahora mismo. En el nombre de tu Espíritu, que los que le tome la victoria, Dios. Padre, y también te cuento, Dios. Por la madre y hermana, que me manda la victoria, Dios. Señor Jesucristo. Te cuento por la madre y hermana, que me manda la victoria, Dios. Dios. Lo implica, Dios. Lo implica, Dios. Lo implica que el nombre de tu Cristo, de la familia. Y que el poder de tu Espíritu Santo, Padre, sea Padre. Traigo un mano de poder y de sanidad sobre sus milagros. Desde el nuevo Espíritu Santo, Dios. Que los que le tome la victoria. Que los que le tome la victoria, lléna de tu gloria. Lléna de tu poder. Y que el poder de tu Espíritu Santo, se le ramite para tu pie, Dios. en el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos lo implica en una manera sobrenatural gracias al Espíritu Santo de Dios y en tu vida tu hermana o hermano Padre que tenga tu papá o tu mamá enfermo gracias a Jesús de Nazaret en tu nombre poderoso en tu nombre glorioso Padre bendito sea tu nombre Padre por el poder de tus palabras en tu nombre así mismo te pido Padre por la mamá de mi hermano Darío mi hermana Guaya mi hermana Padre en el nombre de Jesús Señor la ponemos en tus manos adoramos Padre Santo de la gloria Padre que seas tu reprendida toda la enfermedad en el cuerpo de mi madre Señor amado yo la cubro con tu sangre preciosa Señor envía ángeles que acampen alrededor de su vida Padre sanidad sobre su cuerpo Padre todo dolor toda dolencia Padre que en el nombre de Jesús sea tanto el diablo y todo su demonio mentiroso diablo en esta mañana en esta tarde que el Señor te reprenda mentiroso diablo que ha venido a poner estorbos en la vida de los cristianos ay teniendo un Dios de poder que el doctor por excelencia aleluya y en tu nombre poderoso Padre gracias Cristo de la gloria gracias Jesús de Nazaret porque grandes grandes son tus sombras Padre en el nombre de Jesús yo te ruego que allá Señor en la ciudad de México Padre la llenes de tu poder te ruego por mi hermano Damián Señor amado te suplico Padre que seas tú cubriéndolos con tu sangre preciosa Señor te ruego Padre eterno que sean ángeles acampando a su alrededor Dios del cielo te ruego Señor Señor Jesucristo que guardes Señor Dios mío poderoso Padre la vida Señor Jesucristo aleluya poderoso Dios es mi hermana Hilda Padre que la guardes en el hueco de tu mano poderosa que la cubras con tu sangre preciosa Señor Jesús aleluya gracias Espíritu Santo de Dios en el nombre poderoso de Jesús oh Santo Espíritu de Dios Padre bendice la familia Pereira Dios mío poderoso Padre en el nombre de Jesús Cristo de la gloria te pido por la mamá de tu hermano Daniel bendito tu nombre Padre en el poder de tu palabra por su esposa por sus hijos gracias Señor derrama de tu gloria derrama de tu poder Espíritu Santo de Dios mira Padre por la familia de mis hermanos que están en Guatemala glorífica Dios glorífica en el nombre de Jesús Cristo los poderes médicos de médicos en el nombre de tu Cristo te pido por la mamá de mi hermana Ana en Honduras por su papá y su hermano que está allá en Honduras glorífica en Dios de una manera grande y especial tuya es la gloria la honra y la alabanza gracias gracias Espíritu Santo tú eres digno Dios gracias gloria a Dios por lo que Dios gracias por tu humildad y tu obediencia pero si les pido hermanos hay que orar Dios me pone ahora por nuestra familia Dios sabe porque lo pide le vamos a orar para hacer despedido de su hermano pero no de su presencia quiero darle a la iglesia amén mañana vamos a rechazar las 5 de la mañana tenemos que ir a Fabino y de la tarde mañana y lunes tenemos la estudiante bíblica el miércoles es el cuento de los niños amén y el viernes pedís mandarme a la familia gloria a Dios vamos a orar para hacer despedido de su hermano de su presencia y espero en Dios hermano quiero decirle vamos a orar que está ahí